Ayer se lo informábamos, terminando ese noticiero, nos enteramos del rumor que estaba corriendo, hasta confirmarlo, entramos al aire con ustedes para contarles anoche mismo los detalles de, bueno, pues este lamentable suceso, este lamentable hecho que enluta al gobierno de Tuxtepec, pues por la muerte de Fernando Bautista de Avila. Hoy llegaron sus restos mortales, de acuerdo a los protocolos, les permitieron traer el cuerpo, a eso de las 4 de la tarde, el pasado de las 4 de la tarde, el cuerpo de Fernando Bautista de Avila, el cuerpo de Fernando Bautista de Avila, pues llegó a Tuxtepec, en una carroza, a ver, teníamos un problema de audio, le digo buenas noches, gracias que nos acompaña, el cuerpo de Fernando Bautista de Avila llegó acompañado, pues entendemos de sus familiares, una carroza, decenas de personas, decenas de personas se congregaron en la, pues en la entrada, en el, en la caseta del puente Caracol, para esperarlo, para recibirlo, y lo acompañaron, también decenas de taxistas, lo acompañaron hasta su casa, hasta su casa, donde estuvo aproximadamente dos horas, y después fue trasladado al, al panteón de esta ciudad, bueno, uno de los panteones, Fernando Bautista de Avila, y el cortejo funeral, recorrió los bulevares de la ciudad, el bulevar Bicentenario, el bulevar Benito Juárez, el bulevar Plan de Tuxtepec, hasta internarse por la colonia Grajales, y llegar hasta su casa, lamentablemente, pues mucha gente, lamentablemente, no, no se pudieron guardar los protocolos, no, de, de la sana distancia, mucha gente fue, el ayuntamiento informó que llegaba a las cuatro de la tarde el cortejo, y eso fue lo que desbordó a la población, si bien no fueron los miles, si decenas de personas, las que se congregaron, tal vez cientos de personas, las que se congregaron, y después caminaron, avanzaron en sus motocicletas, o en sus vehículos, la caravana, probablemente, no representó mayor riesgo, para quienes participaron en ella, el mayor riesgo, pues se generó en la casa del propio presidente, pero ahí estamos viendo imágenes, cuando estaba atravesando el centro de, bueno, la avenida, el bulevar Benito Juárez, pues mucha gente salió al paso, mucha gente se paró en las aceras, para, pues muchos con pancartas, con agradecimientos de colonias, otros con globos, otros le aplaudieron, muchos lloraron, al ver el paso de esta caravana, esta carroza, que, bueno, pues traía desde el puerto de Veracruz, los restos de Fernando Bautista Dávila, el presidente de Tuxtepec, sobre todo, se dieron en la colonia Víctor Bravo Aguja, en las colonias de la entrada de las ciudades, donde más se generó, esta empatía, estos aplausos, este reconocimiento y agradecimiento por parte de al presidente de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, que, pues, se falleció la noche de ayer. Además, cuando pasaron por el DIF municipal, también los participantes del DIF municipal se vieron a la calle con unas pancartas, con unas fotografías, Fernando le aplaudieron, y, pues, se vieron el féretro, bueno, más bien la carroza, ¿no? El féretro, evidentemente, no se vio. Y así circuló por el boulevard Benito Juárez, le digo, después tomó el boulevard Plan de Tuxtepec, hasta llegar al, pues, a la colonia donde tiene su casa, Fernando Bautista Dávila, hasta llegar a esa zona, y ya en estas imágenes ya está por la zona de Jardines del Arroyo, cuando llega ya para internarse cerca de la colonia, bueno, pues, el gobierno hizo esta excepción al presidente municipal, generalmente llegan los cuerpos y, o los cuerpos van de la carroza al panteón, en esta ocasión hicieron excepción, lo tuvieron dos horas en su casa, en un encuentro privado, solamente, y, pues, ahí veíamos gente, mire, veíamos gente que salía a la calle, así hubo muchos momentos en este recorrido, hubo muchos momentos de que la población salió a reconocerle, a gritarle, a aplaudirle, a recordarlo, a, pues, agradecerle lo que en algún momento habrían apoyado, lo habría, los habría apoyado el presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, ahí ya llegando hacia el mercado Díaz Mori, muy cerca de su vivienda, la carroza que trasladaba sus restos, bueno, pues, lo acompañaban muchos carros, muchos motociclistas, lo acompañaron también muchos taxistas, todos en sus vehículos, que, pues, hasta llegar aún a su casa, a su casa y ya son escasas dos, tres cuadras las que separan de ese punto que estamos viendo en esta pantalla, a la casa del presidente de Tuxtepec, en la colonia La Rosalía, y en donde, pues, estuvo por espacio de dos horas, le digo ahí, pues, el, ahí llegando ya el, la, la carroza, vecinos suyos, compañeros de trabajo, amigos, parte de su equipo político, se dio cita en un terreno baldío que estaba ahí enfrente, ahí, pues, es cuando bajaron el féretro en su casa, le digo, usted tuvo esta excepción de tenerlo dos horas en su casa, para después trasladarlo al, para después trasladarlo al, pues, al, al panteón, ahí, pues, tal vez ahí sí rompieron el protocolo, no, debió, distinto al momento de, de, pues, de, con la familia más cercana, se quedó por espacio de dos horas, ahí ya eran casi las cinco de la, más de la tarde, casi cinco y media de la tarde, y el féretro de Fernando Bautista Dávila a, pues, a su casa, después de perder la batalla contra el coronavirus, contra el COVID-19, sí hubo un poco de aglomeración de personas, decenas de personas llegaron allí, después se retiraron, estas personas se retiraron, para esperar a que, de nueva cuenta, saliera la carroza, rumbo al panteón. En esta, pues, otro, en este otro momento, que se dio una hora y media después, ya no hubo, tanto a las personas, ni tanto tráfico, solamente una serie de vehículos, que lo acompañaron, hasta su última morada, el Panteón Nuevo Despertar, allí, fue sepultado, Fernando Bautista Dávila, presidente municipal de Tuxtepec, pues, le digo, ahí es donde llegó a su casa, muchas personas guardaron, no sé, cinco o diez minutos afuera, muchos de esos lo acompañaron, se bajaron de sus vehículos, que venían acompañándolo, llegaron hasta ahí, y bueno, pues así los homenajes, en tiempo de pandemia, y después se retiraron, después se retiraron, para esperar, pues, que el cortejo después, partiera al Panteón, de esta ciudad. Hora y media después de esto, más o menos hora y media, a las siete de la noche, salió, la carroza, de nueva cuenta, con los restos mortales, de Fernando Bautista Dávila, salieron, hacia, el Panteón, pero antes de ir al Panteón, pasaron por el Palacio Municipal, donde, se congregaron los trabajadores, los regidores, en la explanada, del Parque Benito Juárez, para darle el último adiós, se detuvo, dos, tres minutos, probablemente cinco minutos, la carroza, ahí, precisamente, ya esto fue a las siete de la noche, cuando, cuando se dio, este, pues, esta, este último, esta última visita, al Palacio Municipal, del presidente Dávila, una serie de coronas, de distintas, pues, líderes políticos, ayuntamientos, que hicieron llegar al Palacio, se pusieron, allí, precisamente, en el Palacio Municipal, unas flores, unas veladoras, que también están abajo, del Balcón Principal, una foto, de Fernando, con una frase, en chinanteco, que siempre decía, descansen, paz líder, le pusieron, pusieron también, unas botas de hule, pusieron una, cubeta, con la que se, agarra la mezcla, para recordar, los momentos de, pues, de los tequios, que él, llevó a cabo, durante, dos años y medio, tres años y medio, que llevó a cabo tequios, esta es la ofrenda floral, que pusieron, en el Palacio Municipal, un moño, negro, en el balcón, principal del Palacio, en señal de duelo, y ahí, se congregó, no todo el personal, una parte del personal, del ayuntamiento, se congregó, para despedir a su jefe, despedir a su líder, y bueno, pues, minutos después, de las siete de la noche, llegó, este cortejo fúnebre, con la carroza, y una serie de carros, que los acompañaban, y bueno, pues, ahí vemos el momento, en que está, en que está llegando, le aplauden, vamos a escuchar, vamos a escuchar, el momento, en el que llega, y le dan el último adiós, al paso de la carroza. ¡Gracias! 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 Y de esta manera, a su líder, a su presidente municipal, Fernando, la doctora Ávila, y bueno, pues, la fiesta, lo despide, en estos momentos, al presidente, justo, en este palacio municipal, donde, pues, estuvo atendiendo, durante, varios años, desde el primero de, enero de 2017, que empezó, a, cumplir con la presidente municipal, aquí en este vehículo, viene la madre del presidente, con uno de sus hermanos, en la carneta de ahí atrás, viene la señora María Lina Vallecas, esposa del presidente municipal, y bueno, pues, de esta manera, rinde, el último adiós, al presidente municipal, Fernando Baurín, de la Ávila, están algunos integrantes, del cabildo, que ya le mostrábamos, ahí está también, Octavio Santana Flores, el presidente, de la Fundación Humanitaria, de la Junta del Papá Loapan, que, pues, se fundó, Fernando Bautista Dávila, hace ya, algunos años, y que, lamentablemente, es, hoy, hoy, Fernando, dice adiós, vemos al personal, que ven, esta carrosa, que lleva, los, que ven, la dungeonaria, que va a ser, sepultado, con, todos, los parqueos de COVID, aquí está, con esta lona, que le mostramos, hace unos instantes, donde, no fue, calazá, paisano, esta frase tan popular, y que tomaba en un momento que se pronunciaba y 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 que la persona se está tocando la banda de la Casa de la Cultura y bueno pues ahí vemos a estas personas que traen toda la indumentaria porque va a ser sepultado bajo los protocolos de COVID y bueno pues aquí traen un arreglo plural que ponen que van a pedir que le pongan al momento de sepultarlo porque no va a haber acceso al panteón municipal por obvias razones y bueno pues en estos momentos parte ya, está partiendo la carroza con los restos de los tales de Fernando Bautista Dávila y le muestran a la mamá de Fernando Bautista Dávila que lleva los ojos llenos de lágrimas aquí viene la señora María Luisa Vallejo también llorando por la partida de estos dos ahí va a ser sepulto también acompañando a los restos de Bruno Bautista Dávila un momento muy difícil para quienes convivieron con Fernando desde hace muchos años con quienes convivió durante todos estos años desde la Fundación Humanitaria desde la Fundación Humanitaria hasta pues hasta estos días presidente municipal bueno pues así pasó el cortejo fúnebre con esta serie de vehículos de carros precisamente que acompañaron a Fernando hasta el panteón a donde ya a esta hora ha sido sepultado ha sido sepultado Fernando Bautista Dávila presidente municipal de Tuxtepec este fue su recorrido más o menos una hora tardó en entrar de Tuxtepec unos 40 minutos 45 minutos en entrar de Tuxtepec a su casa hora y media estuvo en su casa y después al panteón antes pasando por el Palacio Municipal y de ahí al panteón de esta ciudad en el proceso de protocolo COVID pues así así lo hicieron no no hicieron aunque evidentemente pues no fue posible evitar que se congregaran personas no fue posible evitar que se congregaran personas ante esta situación que ocurrió hoy en Tuxtepec así le dijeron adiós a Fernando Bautista Dávila así se le dijo adiós al presidente municipal de Tuxtepec que como le decía hizo historia por haber ganado dos veces la presidencia municipal hizo historia por haber estado en muchos partidos políticos ganó por un partido luego ganó por otro repitió por otro hizo historia por sus tequios por su por su forma trancontrovertida de ser como político en fin ya habrá tiempo de analizar el legado de Bautista Dávila pues en los en en Tuxtepec ya ya habrá tiempo de eso hoy hoy le dijeron el último adiós terminó el proceso de pues enterrar el cuerpo sepultarlo en el panteón Nuevo Despertar ahí se sepultó a donde se han estado sepultando las personas con COVID que fallecen de COVID precisamente en esta en esta noche así así se le dijo adiós a Fernando Bautista Dávila presidente municipal de Tuxtepec que lamentablemente perdió la batalla contra el COVID contra el coronavirus sin duda impactante la el hecho de que haya perdido la batalla sin duda impactante el hecho que haya se veía un hombre sano un hombre fuerte y lamentablemente lamentablemente falleció producto de el coronavirus así fue su último adiós bueno estamos de regreso con ustedes en esta noche gracias que nos siga acompañando en este espacio noticias vamos a más información bueno pues por supuesto que desde anoche hasta hoy hay un proceso de duelo y un proceso de duelo que creo que para la familia para los amigos de Dávila para muchos de sus seguidores para muchos de su equipo de trabajo pues va a ser un proceso largo un proceso de duelo largo en medio de una pandemia complicada en medio de una serie de contagios en medio de cada de cada vez más fallecidos en medio de cada vez más contagiados en fin en fin estamos viviendo de ser un amigo una especie de pesadilla hoy son días difíciles sobre todo para la familia de Fernando Bautista para sus hermanos para su esposa para su madre para sus hijos y para los familiares más cercanos los amigos más cercanos hoy es una noche triste ayer lo fue hoy más todavía y así será y seguramente para su equipo de trabajo también va a ser poco a poco sin embargo el quehacer municipal el la atención el gobernar exige acciones la sociedad tuxtepecana necesita ahora más que nunca que su gobierno actúe la pandemia ha sido tan fuerte que hasta el presidente ya se llevó hasta el presidente ya se llevó la pandemia el gobierno necesita actuar necesita seguir aún con el dolor aún con todo lo que significa política administrativamente esto tendrán que reacomodarse rápido rápido para seguir actuando se habla bueno hoy nuestras compañeras platicaron con con expertos abogados y no es ramírez el suplente de dávila es es el suplente hay un suplente la ley dice que el cabildo debe sesionar para nombrarlo como presidente pero pues él puede puede disculparse o podría renunciar a este a este cargo y entonces el cabildo tendría que nombrar a alguien hasta ahora no se ha dicho no se le ha preguntado a noé ramírez si es su voluntad ocupar la presidencia municipal de tuxtepec como legalmente le corresponde tiene derecho también a decir que no es su derecho decir que sí pero esto es lo que debería ocurrir vamos vamos a esta información que nos explican que pues hay que llamar a sesión de cabildo y rápido tras la muerte del presidente municipal Fernando Bautista Dávila el cabildo de tuxtepec no debe sesionar para que nombren a quien será cargo de la presidencia municipal y con esto dar seguimiento a los trabajos sin embargo legalmente le corresponde al suplente entrevistado vía telefón que el abogado especialista en temas electorales Pablo Mariano Ibáñez dijo que primero deben contar con el acte de defunción y en una sesión de cabildo determinar quien tomará el cargo legalmente le corresponde a un suplente y es al suplente del presidente bueno del presidente municipal porque cuando ellos se registran con planillas ante Instituto de Satana Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cada planilla cada titular lleva en sí un suplente para eso son los suplentes en caso de que un concejal el concejal presidente en este caso o algún concejal o sea regidor pida alguna licencia o en caso de fallecimiento como este en el caso que está sucediendo pues bueno entonces entra inmediatamente bueno se requiere al suplente pero también es un derecho del suplente el admitir o no el cargo entonces se le requiere al suplente para que se presente en la sesión de cabildo en este bueno ahorita tenemos el problema de la pandemia tendrán que hacerlo con las medidas respectivas o por los medios electrónicos respectivos tenemos aquí la situación el suplente al ser requerido él tendrá la oportunidad de aceptar o no aceptar el cargo esa es la primera la primera parte la segunda posición que podría suceder es que el suplente no se localizara estuviera ausente el primer ejemplo es lo que procede inmediatamente de llamar al suplente el segundo ejemplo en caso de no encontrarse el suplente o en caso de que el suplente no aceptara el cargo la negativa de este suplente el cabildo el cabildo se pondrá de acuerdo para nombrar dentro de los mismos concejales a este a un a un a que va a suplir al presidente pero pero tenemos también que si existe para este caso de que el suplente no no quisiera el cargo y una negativa y no y no se llegaran a poner de acuerdo los los integrantes del del cabildo pues entonces el congreso del estado tendrá que tomar a un concejal y decidirlo este proceso lo contempla la ley orgánica municipal y aunque no hay un plazo puntualizo que la sesión debe hacerse de manera urgente mira en este caso se considera que la sesión de cabildo debe ser urgente ¿por qué urgente? por todas las afectaciones jurídicas que pueda tenerse no el tiempo esperado es que se emita el acta de defunción o que los familiares en este caso la persona encargada ahorita del del ayuntamiento vea la gestión para que se les pueda otorgar ese acta de defunción y ese acta tendrá que anexarse al acta de decisión de cabildo pero si es de carácter urgente dice la ley es de carácter urgente y esa sesión extraordinaria también por eso es de carácter urgente cabe hacer mención que el suplente de fernando bautista de ávila en este trienio es nueve ramírez quien fungió como tesorero y que renunció para irse a la campaña de reelección posteriormente quedó a cargo del instituto municipal de la vivienda el INVI cuando marcos bravo fue nombrado delegado estatal de movimiento ciudadano con edición de ya fe carrillo informó dora timoteo bueno así está el tema legal así está precisamente el asunto legal en pues el que es la ruta que debe seguir el gobierno municipal hoy ya después de este pequeño homenaje esta esta despedida que le hicieron los regidores a Dávila ahí frente al palacio platicamos con tres de ellos vamos a ver lo que dijo Miguel Ángel Grajales Ortiz regidor de patrimonio municipal sobre pues quien va a asumir el cargo esto fue lo que dijo Miguel Ángel Grajales Ortiz regidor bueno pues ya lamentablemente bueno pues el presidente municipal ha partido ya lo que será su última morada que es lo que viene dentro del cabildo como se están preparando para el tema de nombrar al nuevo presidente municipal porque pues independientemente de todo pues la vida gubernamental de Tuxepay debe seguir bueno mira recuerda que yo pertenezco a una fracción partidaria que represento en el cabildo soy regidor único por este partido entonces estoy en espera de que se cumpla la ley orgánica municipal y que se cumpla de acuerdo a lo que marca la ley sin embargo creo que Tuxepay Tuxepay no se debe de parar estamos en una emergencia por un virus y hay trabajos que hacer yo estoy en espera que se me convoque que estoy cierto que se me puede convocar entre hoy y mañana yo estoy en espera que se haga yo espero que podamos el cabildo hacer alarde al final de cuentas somos concejales y un cuerpo colegiado tiene la capacidad para poder llevar en un tiempo en lo que se nombra al encargado de despacho puede puede sesionar y pueden hacer las cosas para que Tuxepay no detenga este ritmo mucho menos ahorita que se necesita tanto ¿Estarías a favor de que por ejemplo se siga el protocolo de nombrar al suplente? yo creo que sí que más que un protocolo debe de darse en este instante la persona idónea que puede sacar adelante a Tuxepay hoy Tuxepay no merece de aprendizaje hoy Tuxepay merece de gente que tenga el conocimiento necesario y suficiente para poder enderezar el rumbo son casos inéditos un presidente que deja el ejercicio ante una muerte repentina un coronavirus que nos está provocando regresar al semáforo rojo una delincuencia que nos está provocando una inseguridad tremenda no son cosas menores y se tiene que ver con personas que tengan la capacidad para sacar al pueblo adelante eso dijo el regidor habló de la ley pero también dijo que pueden ellos de tienen la capacidad para decir alguien que no improvise vamos a ver qué decisión toma el cabildo lo cierto es que le corresponde a Noé Noé puede decir que no y si dice que no Noé entonces tendrían que buscar a alguien del cabildo entonces vamos a ver qué es lo que ocurre y cuándo convocan a sesión había una sesión convocada para hoy para ver el tema de las medidas drásticas por la pandemia pero el fallecimiento del presidente Dávila sacudió todo y cambió todo el síndico procurador José Luis Sánchez Marín también habló con nosotros esto fue lo que dijo sobre pues quién podría ser el próximo o qué van a hacer en los próximos días Síndico cómo se está preparando el cabildo para el tema de pues nombrar al nuevo presidente municipal de Tocustepec Te comento bastante honesto esperamos dejar pasar tantito el duelo pero no obstante estamos evaluando una reunión a la brevedad efectivamente no nos podemos quedar ahorita sin una figura representativa del gobierno municipal desgraciadamente yo sé que habrá personas que lo tomen como una insensibilidad les pedimos una disculpa pero el mismo contador Fernando Bautista nos enseñó a trabajar a seguir adelante a no dejarnos doblegar a no dejarnos vencer y parte de esa de esa enseñanza parte de esa dinámica que traemos en el ayuntamiento es pues seguir emprendiendo acciones ¿no? entonces yo considero que a la brevedad los compañeros y mi servidor tendremos una reunión obviamente les instamos a que escuchen el medio oficial del ayuntamiento y hago mucha hincapié en que sea el medio oficial para que no se levanten suspicacias y que sea este el único medio que transmita el verdadero las verdaderas acciones que va a entre el ayuntamiento ¿no? aquí lo que lo que continúa es el nombramiento de un presidente yo creo que la ley es bastante clara y en ese sentido nos vamos a ir no vamos a estar inventando hay algo que ya está establecido yo creo que la continuidad del trabajo del contador está asegurado y bueno vamos a seguir trabajando sí Nico bueno sabemos que es un tema bastante complicado pero bueno coméntenos ¿ya han tenido acercamientos con Noé que es el suplente del presidente? mira yo creo como un acercamiento yo directamente no pero cuando emprendimos esta esta encomienda desde un inicio cuando se designaron quienes iban a ser los propietarios y los suplentes de cada uno de nosotros sabíamos la responsabilidad que llevábamos fuera por una situación como esta que estamos lamentando el día de hoy o fuera por una situación a lo mejor de alguna otra índole pero yo creo que todos sabíamos el compromiso que habíamos adquirido desde que entramos acá y yo creo que el contador Noé desde un inicio lo aprendió sabe perfectamente de qué se trataba cuando él fue considerado como suplente yo creo que no va a haber mayor problema por esa edad Regidor durante este tiempo que el presidente Fernando estuvo pues internado quién asumió quién estuvo al frente de la administración pública municipal porque sabemos bueno que a pesar de que estaba el presidente con vida pues no estaba en total capacidad para poder atender los temas del ayuntamiento Yo quisiera agradecer a todos mis compañeros tanto concejales directores jefes de área y obviamente a cada uno de los integrantes del municipio del ayuntamiento porque creo que todos sacamos el trabajo insisto mucho él nos enseñó a trabajar yo creo que él se fue con la tranquilidad él se internó con la tranquilidad y vamos a hacer un buen trabajo creo que los servicios públicos ahí estuvieron creo que en cuanto a la parte jurídica del ayuntamiento con un servidor y el área jurídica yo creo que estuvimos sacando el trabajo son cosas que a lo mejor no estamos todo el tiempo dando la noticia pero que definitivamente los trabajos han continuado hemos tenido reuniones incluso con el gobernador para las personas que a lo mejor piensen que no ha habido una gran actividad desgraciadamente pues a veces nos reservamos un poco porque pues ya hemos observado que nos prometen o nos dicen cosas y al rato quedamos más con la ciudadanía la parte de nosotros la parte municipal la hemos trabajado hay para eso comisiones que estuvo trabajando en comisiones cada uno de nosotros tiene su área determinada y en cada área se hizo su trabajo gracias bueno pues por lo que dice el regidor el síndico procurador es muy probable que sea Noé el próximo presidente municipal el suplente de Fernando Bautista Dávila también platicamos con Vicente Morales regidor de obras públicas esto fue lo que nos dijo nos encontramos con el regidor de obras públicas el biólogo Vicente Morales el biólogo regidor como se encuentra el cabildo como se están preparando para este tema de pues nombrar al nuevo presidente municipal porque bueno sabemos que la vida gubernamental de Tuxepay no se puede detener así es pues lamentablemente pues no nos esperábamos esta mala noticia y ayer por la tarde cuando supimos este este deceso ya tarde noche este empezamos a coordinarnos y a ponernos de acuerdo para lo que era el evento de hoy ya la despedida de nuestro gran amigo el contador público Cano Bautista Dávila posiblemente si es hoy o mañana nos vamos a a volver a reunir vía este reunión virtual para tocar ya el siguiente tema este ya en su momento se dará a conocer el procedimiento que hay un procedimiento legal el cual se le va a dar a conocer y será lo que se va a hacer ante Cabildo sabemos que han sido momentos muy complicados muy difíciles ya han tenido acercamiento con Noé Ramírez el suplente de hecho estamos en constante comunicación por ser una de las personas que atendía en presidencia un secretario técnico y pues hay buena comunicación con todo el equipo para los trabajos que se venían haciendo de hecho a mí me tocó iniciar los arranques de obras los arranques de obras de este primer paquete junto con otros compañeros y estábamos ya avanzando en ese en ese aspecto bueno ahí están las opiniones de tres de los concejales del gobierno de Tuxtepec vamos a a esperar vamos a ver que deciden si va a ser mañana pasado lunes cuando van a a llamar a su sesión para hacer nombrar al nuevo presidente municipal de esta ciudad que todo parece indicar que será Noé Ramírez todo parece indicar así según la información que hay pero bueno tienen que formalizarlo y si es un tema que urge entendemos el duelo por supuesto no es el impacto de la noticia de la muerte de Fernando Bautista Ávila es muy fuerte pero pues también es muy fuerte la demanda de la sociedad es muy fuerte los problemas que se están viviendo en este momento y se requiere de alguien que empiece a tomar decisiones al respecto ojalá sea pronto debe debe ser pronto bueno estamos de regreso con ustedes en esta noche vamos ahora a los casos COVID como vamos hoy en la estadística bueno pues llegamos a ocho mil trescientos setenta y cuatro casos totales siete mil sesenta y nueve recuperados ochocientos nueve fallecidos lamentablemente mil veintitrés casos sospechosos ya bajamos ya bajamos un poco de los mil cien en esta en esta noche así está en los números en todo el estado en las jurisdicciones sanitarias obviamente la número uno de Oaxaca cinco mil cuatrocientos sesenta y seis casos cuatrocientas diecinueve defunciones en la número tres de Tuxtepec mil doscientos catorce casos ciento setenta y siete defunciones así están hoy las cifras cuántos casos nuevos tuvimos treinta y cuatro municipios con casos nuevos fueron doscientos veintitrés casos nuevos los que hoy se registraron en Tuxtepec para decirle a usted fueron veintitrés casos nuevos los registrados en esta en este día en el sistema que tiene el bueno pues la el el sistema que tiene precisamente bueno pues el gobierno el gobierno del estado así que pues así cerramos así cerramos hoy la situación de la pandemia esas son las cifras esas son las estadísticas esos son los datos mientras tanto Oaxaca va a regresar el próximo lunes al semáforo rojo si es que alguna vez nos hemos ido ¿no? por rebrote de COVID esto debido a que los casos vuelven van siguen en aumento el estado de Oaxaca regresará al semáforo rojo debido a que las últimas dos semanas ha dado un rebrote de casos COVID-19 en toda la entidad esta información puede dar a conocer en la conferencia vespertina que da la Secretaría de Salud del gobierno federal Oaxaca no es el único estado que regresará al semáforo rojo pues lo mismo sucederá en Baja California Hidalgo Jalisco Querétaro San Luis Potosí y Zacatecas con esto alguna de las actividades que se habían reanudado en días pasados tendría que volver a ser suspendida de acuerdo al semáforo epidemiológico que dio a conocer el gobierno federal el semáforo rojo indica un máximo de alerta sanitaria solo deberán elaborar las actividades esenciales cerrar los espacios públicos y disminuir la movilidad de la población cabe recordar que el estado de Oaxaca ha estado desde el 6 de julio en el semáforo naranja sin embargo en este tiempo los contagios de COVID se han incrementado siendo los municipios de Oaxaca de Juárez Tuxtepec Guajua Pandeleos y Santa Cruz Jogotlán los que han registrado mayores incrementos en contagios por esta situación pidieron a los tuxtepecanos que ir con las recomendaciones y es que Tuxtepec es el segundo municipio que más presenta casos en el estado y a pesar de esto hay ciudadanos que no acatan estas medidas principalmente el quedarse en casa con información de Jorge Acevedo reportó Dora Timoteo Bueno pues entonces regresamos al semáforo rojo del que yo creo que nunca nos hemos ido pero pues ya hay abiertos cines ya hay abiertos una serie de cosas yo no sé si los van a cerrar o sea semáforo rojo que va a pasar el lunes en la capital del estado ya hay muchas cosas aquí ya ni se diga ¿no? aquí seguimos igual y ahora pues con este problema ya por lo menos el gobierno estaba intentando este fin de semana empezar con algunas medidas pero esto los volvió a sacudir ahora habrá que esperar a que nombren el nuevo presidente municipal para poder determinar esto bueno mientras tanto mantienen el gobierno federal y estatal trabajo conjunto para la atención del COVID-19 con la finalidad de dar continuidad a los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal en materia de atención al manejo integral de pacientes críticos por la pandemia el titular de los servicios de salud de Oaxaca Donato Casas Escamilla encabezó la reunión análisis situacional con directores de hospitales COVID-19 Casas Escamilla precisó que dentro de los objetivos de la mesa de trabajo está solventar el menor tiempo posible las necesidades más apremiantes de la red de nosocomios al dirigirse a los titulares de los centros médicos que atienden a pacientes que presentan complicaciones por el virus reiteró el compromiso del gobernador Alejandro Muradino Josa de mantener el abasto suficiente de medicamentos y reforzar los procesos administrativos para la entrega de insumos necesarios para la operación eficiente de los nosocomios Durante la reunión también se analizaron los requerimientos en el incremento de personal médico ante lo cual el titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi Alejandro Suárez Pérez informó que en los próximos días llegarán a la entidad brigadas de respuesta inmediata de especialistas para reforzar la atención detalló que la nueva plantilla de profesionales de la salud se desplegarán a las zonas de mayor incidencia de contagios y se aplicará la estrategia de televentoría una acción educativa que busca generar un espacio virtual de interacción a distancia en las áreas de terapia intensiva finalmente los funcionarios agradecieron la labor del personal sanitario quienes a pesar de los días difíciles y desafíos por la contingencia sanitaria han desempeñado con gran esfuerzo dedicación y profesionalismo el trabajo diario de salvar vidas con edición de Daniel Avendaño reportó Claudia Ortega bueno y fíjense que en el municipio de Tututepec también es obligatorio el uso de cubrebocas y allí están multando con 500 pesos en Loma es 300 en Tututepec son 500 pesos a quienes no lo porten la agencia municipal de Río Grande Villa de Tututepec en Juquila emitió un comunicado en el que informan a la población que el uso del cubrebocas será obligatorio esto debido a que los casos por COVID-19 han ido en aumento por lo que la administración de la agencia municipal declaró que este deberá ser obligatorio así como también se informó que se cobrará una multa de 500 pesos a quien haga caso omiso de esta disposición esto será vigente a partir de la fecha de publicación hasta que se tengan noticias positivas sobre el control y erradicación de la pandemia con edición de Daniel Avendaño reportó Claudia Ortega Sigue pegando también a las estructuras gubernamentales falleció el secretario municipal de Huautla de Jiménez también por COVID lamentablemente lamentablemente también hay en la cañada perdió la vida un funcionario municipal El gobierno municipal de Huautla de Jiménez informó que el secretario particular de la presidencia Sergio Calvo Guerrero falleció este viernes por complicaciones de COVID-19 el funcionario municipal estuvo internado en un hospital de la ciudad de Oaxaca en donde no logró recuperarse esta información fue dada a conocer por la autoridad municipal de Huautla de Jiménez en sus redes sociales Calvo Guerrero trabajó en el gobierno municipal desde el año 2017 y se mantuvo en la reelección del edil Oscar Peralta Allende La muerte del secretario particular de la presidencia de Huautla de Jiménez se suma a la de funcionarios y servidores públicos que no han sobrevivido a la pandemia de COVID-19 Con edición de Daniel Avendaño reportó Claudia Ortega Descanse en paz también el secretario particular de la presidencia de Huautla de Jiménez Vamos a más información Pedro Lezama pues le contábamos la semana pasada que parece que le estaban quitando el apoyo médico pero no ha sido así no ha sido así no lo dieron de alta es como una especie de alta previa a una cosa así tuvo que salir del hospital por contingencia este hospital pues ya empezó a ser hospital COVID y obviamente por protección a Pedro Lezama que ha ido muy bien después de seis meses casi siete meses de estar evolucionando bien a sus tratamientos a sus cirugías bueno en fin todo lo que pasó Pedro Lezama regresó del hospital y va a continuar su recuperación en casa salió caminando eso es lo más interesante ver a Pedro Lezama después de mucho tiempo salir caminando del hospital algo que hace seis, siete meses pensábamos que iba a ser imposible debido a la alta demanda de casos COVID en las unidades médicas de alta especialidad del IMSS en la Ciudad de México Pedro Lezama regresó del hospital para continuar con su recuperación en su domicilio el cual de forma temporal continúa en la Ciudad de México los padres de Pedro confirmaron la noticia de la decisión médica que la dirección del hospital IMSS la raza tomó para salvaguardar la salud del becario de jóvenes con su opinión del futuro pues el no se comió recibe cada vez más pacientes COVID-19 a través de un video que la familia del joven compartió en Facebook Pedro sale del hospital caminando por su propia cuenta sin ayuda con cubrebocas gorra guantes y por primera vez en más de ocho meses de estancia en hospitales recibe de forma directa la luz del sol el señor Alejandro Lezama y su madre Claudia Hernández explicaron que los cuidados de Pedro continuarán en un nuevo domicilio que tienen en la Ciudad de México cercano al hospital para seguir con las citas y atender cualquier emergencia por lo que la contingencia mantendrá alejado a Pedro del hospital en tanto su estado de salud lo permite así como de Tuxepet para donde no hay fecha de regreso Lezama Hernández sufrió un accidente que casi le cuesta la vida mientras realizaba actividades como becario del ayuntamiento de Tuxepet el pasado 19 de noviembre desde ese entonces ha sido intervenido quirúrgicamente en siete ocasiones y ha pasado por tres hospitales con información de Jury Sosa reportó Dora Timoteo bueno pues bien por Pedro bien por Pedro se necesitan también buenas noticias en estos tiempos bien por Pedro que está saliendo del hospital por su propio pie que bueno felicidades a él ojalá siga así ¿no? siga así y pronto lo veamos en su tierra en Tuxepet bueno ¿se acuerda que le dijimos que vinculaban al coordinador del módulo de licencias de Valle Nacional a unos detenidos en Santiago Comaltepec por robo de vehículos? bueno pues él dice que no él se deslinda que él no tiene nada que ver con este robo de vehículos El encargado del módulo de emplacamientos y licencias de la CEMOVI establecido en Valle Nacional Heriberto García Matadamas reconoció ser el hermano de la persona que está detenida en Comaltepec acusado de robo de un volteo en la Sierra Juárez sin embargo se deslindó de toda responsabilidad ya que dijo contundentemente que desconocía si su hermano se dedicaba a actividades ilícitas Pues de hecho mire para serle honesto yo me acabo de enterar el día de ayer en la mañana cuando me llegó una información donde salió una nota donde decía que se me investigara por si tendría yo algún vínculo por el hecho de ser mi hermano yo no yo no lo desconozco no desconozco a mi sangre él es mi hermano pero yo no soy responsable de sus actos yo quiero aprovechar este medio para deslindarme y decirles que yo no tengo nada que ver con el tema a la cual se dedica mi hermano él es mi hermano la sangre no la puedo negar pero no soy responsable de los actos que él cometa yo me desvindo ampliamente y sobre todo la gente de aquí me conoce yo de mi trabajo a mi casa y sin ningún problema Comentó que fue hasta este jueves que se enteró de la situación por este medio sin embargo señaló que si existiera responsabilidad alguna de las acusaciones que se le imputan a su hermano este tendría que pagar las consecuencias de sus actos por los delitos que se le acusan Me hablaron para comentarme la situación y en referencia a qué sabía yo del tema y lo vuelvo a repetir yo desconocía la situación a las cuales se dedicaba mi hermano le vuelvo a repetir es mi hermano yo la verdad no puedo desconocer a mi sangre pero también no puedo defenderlo si él cometió un delito lo tiene que pagar hay instancias correspondientes por las cuales se tiene que llevar a la justicia y desafortunadamente pues a él le tocó cometer un error y él tiene que responder por sus hechos de esta manera aprovechó para mandar un mensaje al pueblo de santiago comaltepec y explicó que es respetuoso de las instituciones para determinar la culpabilidad de su hermano así también mencionó que está a la mejor disposición de aclarar esta situación que no tiene nada que ver con las actividades de su hermano mayor y espera que las autoridades actúen en el marco legal para aplicar la ley si es culpable o no de los delitos imputados con información de Alejandro Morales reportó Claudia Ortega gracias a Claudia por el reporte bueno llegamos al fin de este espacio gracias que nos acompañó en esta noche y en esta semana gracias por el favor de su preferencia como siempre a Canal TV Bus y a los noticios panorama y por supuesto nos seguimos viendo en las plataformas digitales durante el fin de semana todo lo que vaya ocurriendo se lo vamos a ir contando que tenga excelente fin de semana pásenla bien muy buenas noches